Me quieren agitar, me excitan a gritar Soy como una roca, palabras que me tocará Entraré en un volcán, de pronto estallé Yo quiero estar tranquilo Es mi situación, una desolación Soy como un lamento, un lamento boliviano Que un día empezó y no va a terminar Que a nadie le hace daño Yo estoy aquí Borracho y loco Y mi corazón iba a tragar Siempre olvidará Yo quiero estar tranquilo Es mi situación, una desolación Soy como un lamento, un lamento boliviano Que un día empezó y no va a terminar Que a nadie le hace daño Yo estoy aquí Borracho y loco Yo estoy aquí 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 Yo estoy aquí